Hola gente de la comunidad hoy vamos a hacer un factory reset o reseteo general a valores de fábrica un teléfono marca Alcatel el modelo es el 5003G colocamos la batería tengan en cuenta que toda esa información se va a perder se va a borrar y no podrá recuperarse si no tienen cosas importantes pues pueden hacer el método bueno vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón con el botón de bajar volumen bajamos la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el reseteo ahora bajamos la opción llamada WIPI Caché Partition y tocamos el botón de encendido aquí bajamos la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Listo gente, aquí ya hemos terminado de hacer el factor reset o reseteo de fábrica Aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial No olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima